Desimpera mayor seguridad Y eres sola niña y sola duro Desiste la impugnancia de vivir De perder de tu buena vida Caminos que no se deben seguir Se dejan todos para durar Esto ya es la corona y el papá No hay nadie que te lo pueda quitar Resta en la confusión, resta en el drama Para volverte a lo que vamos a pensar Y entender que no no va a vendas Para afrontar la puerta de la vida Únicamente supongo que lo que va Resiste la delito sin sanidad Hermano menor Hermano menor La salsa se perdió Oye lo bien Echando palante como ayer Hermano menor La salsa se perdió Oye lo bien Echando palante como ayer Todos tienen su vida Todos tienen su vida Así dicen los cobardes Pero solo va contigo Si el mujer Echando palante como ayer Hermano menor Ese es Hermano menor La salsa se perdió Oye lo bien Echando palante como ayer Quero es el meditación Alcantar Fuerza Hoy Quero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!